¿Estás listo? ¡Vámonos! Un ejemplo en donde una colaboración fue muy exitosa fue la colaboración que tuvieron Craft Foods y Safeway, el supermercado, en donde se hizo, pues se juntaron gente valiosa de todas las compañías y en un día sacaron 133 nuevas ideas para mejoras. En logística, en compartir información, en promociones. Luego lo pusieron a prueba y lograron, primero empezaron con un producto y lograron que ese producto aumentara sus ventas en un 167%. Luego lo replicaron a otros productos y fue tan exitoso que después Safeway lo replicó hacia otros proveedores. Un ejemplo de colaboración, un tipo de colaboración es el cross-training, que no es solamente como juntar un equipo de varias multifuncional, no es solo poner uno de finanzas o de mercas, sino que además se necesita un colaborador o varios colaboradores mejor que mantengan al equipo unido y que se esfuercen en alcanzar las metas dando seguimiento. Luego, es muy importante, hay muchas colaboraciones para que sean exitosas, se necesita cohabitar, entonces el pasar mucho tiempo juntos hace que las cosas resulten mejor muchas veces. Un ejemplo de eso es cuando Samsung y Android estuvieron tres años en un mismo laboratorio y pudieron diseñar 27 nuevos productos que fueron muy exitosos. Una cosa muy importante también es fortalecer los lazos fuera del ambiente de trabajo. El caso extremo que viene en el artículo es como un cierto equipo que colaboraban de diferentes empresas se iban a competir en triatlones juntos y eso hace que las relaciones se hagan muy fuertes y se reflejan los resultados que se tienen como equipo. Digo, el triatlón es el caso extremo, pueden haber otro tipo de actividades, pero lo importante es como fortalecer los lazos. Muchas veces y actualmente más se tiene que trabajar con gente que no está en el mismo lugar geográfico, aún así es importante tratar de mantener la relación lo más humana posible, tratar de verse en persona, mejor por teléfono, evitar dentro de lo posible los correos y tratar de tener relaciones personales más cercanas. Un ejemplo de éxito en colaboración es la tienda Whole Foods. En lugar de estar dividido por áreas jerárquicas normalmente, son grupos de trabajo autosuficientes y con gobierno independiente, en el que incluso ellos mismos como equipos de frutas contratan a su personal, se evalúan, se escuchan, se retralimentan. Dos metáforas que pueden tener que ver con el colaborador es el soccer model, que es la comparación del fútbol americano, que cada quien tiene una posición y juega solamente como enfocado a hacer bien su trabajo. En el soccer es más como trabajo en equipo, aunque cada quien tiene su talento y su posición, al final el resultado es el trabajo en equipo. Y Paz de Baton es el juego de relevos, o sea, cómo cada uno tiene que tener sus habilidades, como el que empieza primero, el que pasa el bastón. Y da un ejemplo de cómo, o sea, con cuatro corredores, que sus tiempos individuales eran ciertos tiempos, cuando corrieron los cuatro hacían mejores tiempos. Y una cosa también muy importante ya por último es, un buen colaborador no se siente ofendido por las críticas, sino al contrario, ve las oportunidades que hay de las críticas y lo importante que es traer a las personas renuentes y escépticas, traerlas a su equipo porque muchas veces en las críticas es donde se encuentran las mejores oportunidades de mejorar. Gracias. 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 Gracias.